Max tiene las orejas caídas. ¿Este es Max? ¿Ves que tiene las orejas caíditas? Y ahora te mando las medidas. Vamos a poner un disfraz de hechicero. A ver la bandita de Max. ¡Ay, Max! ¡Oh, Max! Es para tu disfraz de Halloween. Entre oreja y oreja tenemos 3 centímetros. Para el gorro. Para el gorrito, 5 centímetros. Aquí tenemos, creo que, un contorno de modelo de 21 centímetros. ¡Oh, me diría perfecto, Max! De la cabeza hasta... ¿Desde aquí? ¿Sí? ¿De cabeza? ¿Hasta la capita? Porque le cubra, ¿no? ¿Medio puerco? Hasta ahí. Hasta 18. Perfecto. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos más. Vamos a dormir y descanso.